Dejame que te cuente el inmen Dejame que te diga la gloria Del ensueño que foca la memoria El viejo puente del río y la alameda Dejame que te cuente el inmen Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se besa en un sueño El viejo puente del río y la alameda Casmines en el pelo y rosas en la cara A irosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Maestro El viejo puente a la alameda El viejo puente a la alameda Casmines en el pelo y rosas en la cara A irosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda